Queríamos aclarar por la cantidad de consultas de los vecinos y los vecinas con respecto al boleto estudiantil gratuito. Por ahí se entendió que era hasta el primero de abril y esto queríamos aclararlo, que el boleto estudiantil gratuito es por el ciclo lectivo 2022 y se puede tramitar en cualquier momento del ciclo lectivo 2022. Con respecto a lo del primero de abril, es para aquellos que se les renovó automáticamente que tienen para mantener el beneficio, el boleto estudiantil gratuito, tienen hasta el primero de abril para hacer la renovación. Si no, lo podrán solicitar en cualquier momento durante todo el ciclo lectivo 2022. El boleto estudiantil lo están solicitando a través de la plataforma SIGEM. Esto viene con total normalidad. Ya tenemos aproximadamente 5.000 pedidos. Algunos están evaluando las solicitudes, otros ya se han ido aprobando y se van permanentemente trabajando para aprobar y al estudiante se le avisa a través de WhatsApp, se le manda un mensaje por WhatsApp cuando es aprobado o si es rechazado el motivo del rechazo por algún incumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente. Una vez que le llega al estudiante el mensaje confirmándole que su boleto fue aprobado, simplemente se tiene que acercar a alguno de los centros de atención al vecino y hacer el trámite, finalizar el trámite en las máquinas dispuestas en todos los centros de la municipalidad. Se hace todo a través de la plataforma SIGEM. Para aquellos que tienen alguna dificultad con las plataformas digitales se pueden acercar a los distintos puntos SIGEM, que son los centros de atención al vecino y agentes municipales, empleos municipales, le ayudan con el trámite para cuando se les complique en algún punto. SIGEM. SIGEM.